Hola, ¿cómo estáis? Hoy os invito a que me acompañéis a Castellón, una zona que, si habréis visto el color del vino que os traigo, no es muy conocida por sus vinos blancos. Pero ya sabéis que a mí me gusta sorprenderos y que no me gusta traeros los vinos normales, más habituales. Así que os invito a que conozcáis sus vinos blancos, porque este vino blanco puede ser un vino blanco muy fresco. ¿Y eso por qué viene? La frescura del vino blanco viene dada, en mi opinión, por la variedad de uva que se utilice y por el suelo donde esté plantada. Indudablemente un factor fundamental es quién cuide esa uva y quién la elabore en bodega. En este caso estamos hablando de Vicente Flors. Vicente Flors es un referente de la zona porque ha conseguido poner el vino de Castellón de calidad, donde debería de estar y sobre todo que salga de los límites de la comunidad valenciana. Vamos a catarlo. Podéis ver que tiene un precioso color amarillo pajizo, tiene ciertos reflejos verdosos, alimonados y con toques de acero. Muy elegante, metálico, precioso, muy limpio, con muchísimo brillo. Empezamos con la nariz. Uy, esto es un jardín de flores. Tenemos azahar, jazmín muy intenso y chispas cítricas de limón, qué bueno. Esta nariz probete, pero voy a por la boca ya. Tiene una entrada muy amplia, pero deja una sensación muy fresca. Esto nos está dando un vino que tiene muy buen equilibrio entre la estructura y la acidez. El sabor, para mí, es fundamentalmente lácteo. La untuosidad de la crema pastelera, pero con una chispa de limón. Volvemos a lo mismo, la estructura y la acidez. La fruta se desvela con carne blanca, como pera. Pero también unas notas de albaricoque, de melocotón. Volvamos a la nariz. Uy, la nariz. Frescos, balsámicos, eucalipto, menta y fruta de hueso. Yo diría que ciruela. Tanto la amarilla, que es más dulce, como la verde, que es un pelín más amarga. Y profundizando los amargos, en la nariz también aparecen las notas lácteas de la boca, pero tiene ese punto más agrio de yogur, un yogur kefir, una nata agria. Es muy interesante. Es un milón que tiene persistencia, que tiene un sabor muy frutal. Tenemos el albaricoque, tenemos el melocotón, tenemos también unas notas de fruta tropical, yo diría un poquito de mango, un poquito de piña. Y al final, al final de la boca sorprende, porque tiene una cierta salinidad, como sal y especias. A mí me recuerda mucho a los ahumados. La piña tropical está también en nariz. Es un vino curiosísimo, porque es muy directo, muy frutal, muy fácil de beber, te pide más, te pide rellenarte la copa inmediatamente, mirad que esta ya prácticamente ha desaparecido. Pero tiene una complejidad que al mismo tiempo te está diciendo, dame algo de comer. Esto lo quiero acompañar con un buen plato. ¿Y con qué lo tomarías? Pues podrías tomarlo con un amplio espectro de platos. Desde las ensaladas frías, los fiambres, los canapés, luego pasaríamos a las sopas, a las cremas, tanto frías como calientes, también perfecto con marisco y con pescado cocido, plancha, pastas, arroces, carnes blancas... ¡Os toca a vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!